Muchachos, como también la familia nuestra, estamos condenados porque somos padres y tenemos hijos y lo que le pasa a ese niño le pasó, no queremos que le pasara a otro o a un familiar de nuestro. ¿Qué mensaje le envían ustedes a esa familia? Yo le digo a esa familia que en honor de la familia Quesada, que Ana Julia Quesada cometió ese hecho, quizás en un momento depresivo, porque esa muchacha es una muchacha que se crió aquí con nosotros y dio buen ejemplo en la iglesia, en todas esas cosas. ¿Cómo usted dice que ella cometió derecho en qué? Mi hermana no es culpable, mi hermana es inocente. Usted no la conoce. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? Yo soy su hermano. Ya yo hablé y dije que ella es inocente. Que busquen por otra parte. ¿No sufría ella de depresión? No, de nada. ¿Tú crees que se le ha juzgado de manera injusta? Que busquen los problemas del esposo que ella tenía por ahí. Porque ella es inocente. ¿Considera usted que el esposo tiene que ver con ese caso? No es un cadáver, mi amor. Cuando la atraparon a ella tratando de ocultar el cadáver de Raúl. ¿Qué te parece a ti entonces eso? Ella es inocente, ella no es culpable de eso. Debe ser culpable. Si ella realmente se ha hecho en cualquier circunstancia. Dile que está encubriendo a alguien. ¿Estará encubriendo a alguien ella? No sabemos que... Es que nosotras estamos en espalda. Pero tú como hermano, ¿qué te dice el corazón? Que es inocente. Es que nosotros no estamos en España. Pero nosotros no estamos en España.